Si ya me ha la misma historia, nada nuevo, se levanta el telón, vino peleón ya Refresco de cola, cuba libre obrero, curro para subvención del pedo Y ya no espero de la vida más que peros Vives afilando esquinas, calles, parece mentira, la ardilla sin piñón Se quedó a esperar la mula terca y relinchar ahora la pena Solo me motivo a trinar desde la esquina para Dejar de pensar en lo que pudo ser, fa y tiempo ya Estas son las heces que verás, tiras, coges, dejas, tomas, sabes tanto de na Que ignoras, la verdad y na es fruto, no es casualidad El motor cada mañana lana, nada nuevo, la única intención Dejar el truño vespertino en el papiro El único siempre jugando solo, comparto lo que tengo, te lo doy y lo hago mío El único siempre jugando solo, compartiendo lo que tengo, te lo doy y lo hago mío Va prestado, no tengo nada mío y no lo quiero Solo gasto tiempo en perderlo en esto y otros asuntos, nervio devastado Alivian cajas, estudias o trabajas ya Tocado de bolas, nivel profesional, a donde apuntas hoy es el final Estas, empezamos, suerte pa'l día, el avance que esperaba Rayas de alegría, horas de líneas que te atrapan El diario de la rata atrapa Mira, pa' quejarte no me dejes un puto mensaje Más mensajes, masajes de palabras, cambras, baja el pedestal y arrimas solo El papel de Dios para el actor bueno, ya, dependiente a tu oído Tirante fijo, aquí esto es casi un locutorio Te dice teléfono y me da conexión, comida, techo, lecho, batalla, campal y trego a vivir conmigo Bendición lo que me rodea, recuperar lo que desestime, trabajo para toda una vida El vidrio en la vitrina, yo le doy vida No llega a mi boca solo, la magia es ilusión Afronta el pago, mago, si no sale el truco Era así, práctica y verás, dominarás la técnica Mi red, mi pérdiga, a pelo duro Dale fuego, al límite el dolor Se hace caricia en la estantero inhóspita No temo, ya me duermo como un niño En brazos de mamá, siento su pálpito, la arrullo y la paz Va de mi espíritu si dejo solo en manos de mi pecho Los asuntos de mi retorcio Cabezón, tratar de manejar el juego A dos bandas, un bando son puestos Siempre es el mismo cuento, mis vuelcos Un jugador, dos cartas, todo o nada Apuesta, ahora escuchas el éxito Te gusta, gracias por el pago Y tragas y no, otra vez no Quédate con la mosca, tengo preguntas Y contestar también, y dentro las respuestas Abiertas como piernas, bien pagas Me las follo a disgusto pa' ella Ni vengadores, ni castigador Vente la ficción, y mi gente exacta Arraptando minutos, la ventana abierta Viviendo en dispositivos, control desde el control de masas Grasa pa'l hermano, desde el refugio del primo Vamos, míralo y dime que no, bro Líneas que te atrapan El diario de la rata atrapa Mira, pa' quejarte No me dejes un puto mensaje Mas, masajes de palabras, cambras Baja del pedestal, arrimas solo El papel de Dios para ser bueno Dependiente a tu oído Mira, desfijo el TEDx desde el locutorio Dice teléfono y me da conexión Covid hay techo, lecho, batalla, campal y tregua Vivir conmigo, bendición lo que me rodea Trabajo en la montaña de basura y mierda Pa' lo que me queda de vida